Y uno creyendo que hay espíritus en la casa ¡Un ratoncito! ¿No suena un scream? Ah, ok Por un momento me asusté mucho ¡Está bonito! ¡El jipsito! Ustedes son del tipo que si tuvieran un jipsito en casa Pero uno así salvaje Como ese ¿Le tendrían miedo o lo amarían? ¿Cuál es? Exacto, ¿sería una linda mascota para ustedes o sería... ¡Qué asco! ¿Cómo te atreves? ¡Es un jipsito! ¡El poder del... ¡No! ¡El poder de la escoba! ¡Atrás! ¡Atrás tú con tu escoba! ¡No! No me lo puedo creer Yo creí que su corazón era bondadoso Pero son unos violentos ¿Cómo van a hacerle eso al jipsito? ¡Sex! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! J présento Estable sin nass ¡Gracias por ver el canal! Gracias.